Vamos a hacer este pequeño para aportar una velita aquí, escandalado, y este vamos a hacer el acabado de óxido ahorita, les voy a enseñar como se hace, aquí lo que tenemos es este ácido muriático y aproximadamente medio litro de agua, ahora lo que vamos a hacer aquí es echarle el ácido muriático, digo medio litro porque es muy poquito, depende de la cantidad que sea, lo voy a echar aproximadamente unos 100 gramos de ácido muriático, 100 mililitros, 150 mililitros de ácido muriático, lo que hay que hacer es mezclarlo, y lo que sigue de aquí ya es, lo van a pintar como si fuera este, como si fuera, como si estuvieran pintando pues. Con cuidado de que entre todos, todos, exactamente como si lo estuvieran pintando. Gracias por ver el video. Aquí ya lo volteé, cuidado en las partes donde no, no pinté. porque tiene que cubrir muy bien porque esté parejito el acabado ya lo cubrí todo ahora sí, ahorita más hay que esperar que ahora sí voy a poder esperar una media hora ahorita a ver cómo está cambiando el color para seguir grabando para que vean cómo cambia el color después de media hora con una botellita de agua oxigenada la echan en un recipiente y fíjense lo que van a hacer la van a echar arriba vean el color que va agarrando hay un amarillezco ya está cambiando de color el material es lo que necesitamos que haga también el color está poniendo color amarillezco lo que hace el ácido muriático es limpiar el acero es limpiar el acero y luego lo hace más vulnerable al agua y pues en este caso le están echando agua oxigenada es más corrosiva todavía que el agua eso pues hace que que se oxide más rápido el material y más parejo agarra un aspecto más parejo en todo a que no le echaras el ácido muriático y le echaras el agua en partes va a pintar más que en otro y eso es muy bueno en la chapa en la lámina porque se ve muy bonito hace claros tonos oscuros y se ve muy bonito pero no más en un trabajo como este pues es mejor que se vea el oxidado más parejito para que se vea el color uniforme parejito parejito como podrán ver aquí ya tengo el acabado vean el color y es un color cafecito ya está oxidado y ahora lo que hay que hacer es protegerlo con un esmalte transparente es esmalte eclílico en agrosol y es transparente esmalte y y y y y le metí lo arnís y este es el acabado que da ahí si les gusta mi tutorial suscríbanse para los nuevos tutoriales que voy a seguir subiendo